Grupo Cero Televisión Muy buena Asa Hola ¿Qué tal? Prima en plano toda Asa, que guaya Poesía más poesía Elena, ¿cuál es el número de hoy? 243 243 Muy bien, hoy me ha tocado a mí Os voy a llevar a la República Dominicana Y a diferentes países Con Manuel del Cabral Así, si os parece Empezamos un poco la biografía Y luego leemos algunos poemas Manuel Antonio Cabral Tabárez Conocido como Manuel del Cabral Fue un poeta Novelista dominicano Y bueno, es una de las figuras más representativas De la literatura caribeña de los últimos tiempos Fue un poeta Que cantó a la raza africana Al tema negro Y una de las voces más importantes De la poesía negrista latinoamericana Su poesía dicen que puede definirse Como de vanguardia Y representativa de la lírica moderna Él habla de temas políticos Amorosos, sociales Metafísicos Para ubicarnos en la época Donde nació Bueno, nació el 7 de marzo En 1907 En Santiago de los Caballeros República Dominicana Y falleció a los 92 años En Santo Domingo En el año 1999 Él cursó su educación Elementar y secundaria En Santiago de los Caballeros Donde nació Y comenzó sus estudios de derechos Pero los interrumpió Dice que más bien Era un deseo de su padre Que se hiciera abogado Pero Manuel le escribió Que ahora lo vamos a leer En una carta poética A su padre Que es como una reminiscencia De Ovidio Ahí explica su verdadera vocación Que es la literaria Dice que Manuel Fue un hombre Que hizo lo que quiso Y no le importaron El poder Ni el dinero Ni lo que pensaran los demás Hizo la vida Conforme a lo que pensaba Y no a lo que trataran De imponerle la familia El régimen político O las circunstancias De pertenecer A una clase social Rodeada de privilegios Incluso Es que Manuel Pertenecía A la aristocracia Dominicana del siglo XX Y bueno Incluso dice Que su padre Renunciaría públicamente A la paternidad De su hijo rebelde Porque Su padre Pertenecía Era senador De Santiago de los Caballeros Y era presidente Del Senado de la República Y fue uno Dos principales colaboradores Del régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo ¿Trujillo? Sí Yo no tengo Nada que ver Bueno La pasión de Manuel Antonio Cabral Por la poesía Le llevó A abocarse A actividades Vinculadas al mundo De las letras Él comenzó a trabajar Como linotipista Que es tipógrafo Impresor Y también Como librero En su pueblo natal Publicó Su primer poemario Que se llama Pilón En 1931 Dice que cambió Su nombre Por el de Manuel Del Cabral Ahí lo empezó A cambiar Porque en Santiago Había un poeta Que consideraba De baja estatura literaria Que también se llamaba Manuel Cabral Entonces para distinguirse Por él puso Manuel del Cabral Y bueno También reseña En algunos lugares Que tiene que ver También Con la ideología Familiar Para separarse De ese nombre Del apellido Sin el ded En ese mismo año Él se trasladó A Santo Domingo Y publicó Al siguiente año Publicó En el 1932 El libro Poemas Color de agua En 1935 Con su libro 12 poemas negros Reflejaría Su interés popular Y sus preocupaciones Sociales E indigenistas En 1938 Viajó a Nueva York En un barco de carga Y comenzó a trabajar Como limpiador De ventanas Tres meses después De su llegada Recibió La inesperada noticia De su nombramiento En un puesto menor En la Embajada Dominicana En Washington Ahí pues comenzó Una exitosa Carrera diplomática Que se extendió Durante tres décadas Y representó A su país En la República Dominicana En Bogotá Lima Panamá Chile Y Argentina Su obra poética Recibió una fuerte Influencia En esa época En que fue diplomático Porque claro Ese perenigraje Que hizo en América Latina También viajó a Europa Y le ofreció La posibilidad De conocer Diferentes culturas Y entró en contacto Con otras voces poéticas Tanto latinoamericanas Como europeas Los más importantes De la época En 1940 Se casó Con la periodista Argentina Alba Rosa Cornero Y bueno Tuvieron Como anécdota Señala Que tuvieron Que viajar A Uruguay Para la boda Porque en Argentina No existiera La idea De divorcio En aquel entonces De ese matrimonio Nacieron cuatro hijos Nacieron cuatro hijos Amanda Peggy Que es una comunicadora Política dominicana Del partido revolucionario Dominicano Y Alejandro Bueno Que es el presidente De la fundación Manuel del Cabral De Buenos Aires Fue transferido Fue transferido a Colombia Donde recién llegado Le sorprendió El Bogotazo De abril De 1948 Teniendo que salir Ante el inesperado brote De violencia política Y se tuvo que ir a España De allí se fue a Brasil Y otra vez De vuelta a Argentina Allí estuvo Hasta el 16 de septiembre De 1955 Cuando se produjo El golpe de Estado En Argentina Cae el gobierno Y bueno Se instala la dictadura militar Y se rompen Las relaciones diplomáticas Y Perón Pide asilo En la República Dominicana Manuel del Cabral Se ve en el dilema De tener que regresar A su país Con dos hijas Adolescentes Y su esposa Pero claro Dice que regresar Significaba Exponer a su familia A los caprichos Del dictador Rafael Leónidas Trujillo Y entonces Decide renunciar Al servicio exterior Y pide asilo Político en Argentina Asumiendo los riesgos Que ello implicaba Entonces Ante esa decisión Su padre Fermín Cabral Renuncia públicamente A la paternidad Del hijo rebelde Y omitido paternalmente Permaneció junto a su mujer Y a su hijo Refugiado en Argentina Durante toda esa época Convulsa que vivió Él continúa publicando En 1942 Publica Trópico Negro Y lo situó Como el poeta Con más Como que más profundidad Aborda la explotación De los negros africanos Su obra cumbre Es con Padre Mom Que fue publicada En 1943 Y donde En esa obra Él propone Lo que denominó Poética social Del desconsuelo Son temáticas Como la pobreza La injusticia social La injerencia norteamericana El caciquismo Y la corrupción Y la corrupción Y aparecen Como subtextos De otros textos Míticos y poéticos Siempre rebelde Es un hombre No conforme Con el estado De las cosas Y empezó Desde muy temprano En Compadremont A defender La tierra La dominicanidad La identidad De su pueblo caribeño Latinoamericano Y fue reconocido Comparado incluso Con el autor Del Martín Fierro José Hernández Este libro Manuel del Cabral Convierte al héroe Compadremont En una alegoría De la nación dominicana Durante la primera mitad Del siglo XX En un verso Remite A una identidad Entre el cuerpo De Compadremont Y el país Y dice por ejemplo Por unas de tus venas Miré a Cibao adentro Y en otro Es que Compadremont Cuando yo quiero saber El mapa de la tierra Miro la carta De tu piel Cosida a tiros Tanto Compadremont Como los demás Personajes populares Se encuentran definidos A través de objetos Sencillos Animales domésticos Como la tambora La bayumba La guitarra El trapito Hay diferentes Nombres De la 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 Males dice Que remiten Claro A esa relación Metonímica La metáfora La metonimia Emocional Y dice que por ejemplo El trapito Sirve para secarse Las lágrimas Y se encuentra En relación Con la pena La tambora Que es el instrumento Musical más importante En el merengue Sirve para hacer Una reflexión Acerca de esa Antítesis De la vida Y la muerte Y trae una frase Que dice La muerte aquí Vida dando Si queréis Bueno y comparemos Además de una alegoría De la nación Dominicana Es un libro Dicen de una gran calidad Poética Si queréis Empezamos la primera ronda Porque el primer poema Es el principal Si alguien lo puede leer Porque si nos Carta a mi padre Si Bueno ese es el primero Si es la carta Que señalé Señalé al principio Que él le escribía Cuando dijo Que quería Dedicarse a las letras Le dice ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué otras cosas mejores? Padre mío Lo que me diste en carne Te lo devuelvo en flores Estas cosas Comprende Ya no puede No puedo callarte Yo Como el alfarero Con su arcilla en la mano Lo que me diste En bruto En barro Te lo devuelvo en arte Creo ya Que ves claro Porque levantar puedo Todo este lodo animal Espeso de pensar Siempre habrá Un alfarero Con su sueño En los dedos Padre mío Ya ves El agua que me diste Venía De una oscura Profundidad de vida Pero como los ríos Primeros de la tierra Aquel goterón mío Se me llenó De altura ¿Qué más quieres? No pudo Hacerse Licenciado Mi corazón Desnudo Era mucho pedirle Padre mío No sabes lo grave No sabes lo grave Que es a veces Un hombre Que en el pecho Le entierran viva Un ave Quizá Por eso Aquello que me dieron Horrible Preferí dar Lo velio Diáfano Para el trino Para negocios Bruto Este es el fruto Con un poco De ti Y un poco Del destino Que me puso En la mano Lo divino Con lo humano Todo lo que en la carne Hay de oscuro Y perverso Te lo devuelvo En verso ¿Qué más quiero? ¿Mi herencia? ¿Para qué, padre mío? Por mi herida De hombre Sale un niño Cantando Lo que la tierra Piensa Se hace voz En el río La carta al padre Y después viene El poema Con padre Mon Tanto he pisado Esta tierra Que es ella La que anda Ya Compadre Mon Por una de tus venas Me iré Si va o adentro Y lo sabrá El barbero Aquel que los domingos Te podaba las barbas Como quien poda Un árbol De la patria Y también Dormitila Lo sabrá Dormitila Que mientras Comadreaba Tenía entre las manos Unos duendes Que hacían Pan sabroso Hasta el lodo Y hablo De Domitila Porque sin esa cosa Quizá Ni tu revólver Fuera un poco De pueblo Porque ella Fue tu risa Fue tu pan Y tu catre ¿Qué hubiera sido Entonces De esas cosas Humildes Que tocaron Tus manos Tu calor Tus pisadas Tu caballo Hubiera sido Siempre una bestia Cualquiera Tal vez Sin estas cosas Los muchachos Con sueños Ya hubieran Enterrado Tu pistola Tu espuela Todo lo que En tu cuerpo Y en tu aire Es la tierra Que quiso No quedarse Dormida Porque tú Que no fuiste Nunca Niño De escuela A la escuela Te llevan En la boca De los niños Es que no Quiero hablar De tus cosas Mayores Ni aún De aquella Extraña Madrugada En que diste Órdenes A un soldado Para que repicara Las campanas Por tu llegada Al pueblo No No quiero Hablar ahora De tus cosas De todos Lo que quiero Ahora Es hablar Del remiendo Que te hacía la tía En aquellos Aún no gloriosos Pantalones Hablo de la ternura Con que tú Ya besabas Sus manos Costureras Cuando aún Tus bolsillos Se cargaban De piedras Para romper Faroles La gente Que te vio Tan pequeñito No pensó Que la tierra Se iba a poner Tan grande Ahora Cualquier cosa Tuya Huele a patria Hasta Tico El lechero Que llega Con un poco De leche En su sonrisa Y me dice Aquí Manuel Estuvo Mon Un día Que no rompan La silla Donde lo vi Sentado Arrimaba A esta puerta Ya ves Compadre Mon No puedo Hablarte Ya De cosas Grandes Tu pistola Tus barbas Tu caballo Tu nombre Todo es pequeño Junto a esta sonrisa Como brilla Tu historia En los dientes De Tico Que grande Estás Compadre Mon En esas Cosas Pequeñas Por las Ventanas De Tico Yo me Iré Mon Adentro El maíz No lo sabe Ni el trueno Ni el agua Pero tú estás En el maíz Del niño Que piensa Crecer mucho Y tener tu tamaño Y tener tu caballo Como el tuyo Que entró en la historia Fuerza De ser patria El trueno No lo sabe Pero tú estás En la garganta Ronca De los tambores Que enroquecieron De tanto Hablar de ti De los rugidos Del paso De tu sangre El agua No lo sabe Pero eres El agua Con un cuento Tú le pusiste Dada Al agua Al agua De los hombres Al agua Que más duele La pesada Que siempre Lleva venas Y con sed Siempre El hombre Sin embargo No quiero No quiero hablar Compadre Mon De esas cosas Visibles Tuyas Yo prefiero Decirte Que cachón Un muchacho Encrenque De mi pueblo Estuvo muchos días Y demasiadas noches Torturándose Fabricando Puliendo Unas estrofas Y luego Sin comer Muchas veces Iba a mi casa Casi asustado Casi tartamudo Sorprendido Y como Quien comete Su más sagrado Crimen Me decía Manuel Aquí tengo Una cosa Que quiero Que tú veas Pero nunca Nunca Pude leerla Porque temblaba Para darme Aquello Y volvía Su cascarón Aquello En secreto Y volvía A pulir Y a no dormir Ni comer Y volvía A hablar Solo De esto Mon Si quiero Casi hablarte En familia De aquel muchacho Débil Escribiendo Tu nombre Buscando Entre tus Barbas Raíces De la tierra Los árboles Perdidos De la patria De esto Mon Si quiero Casi hablarte En familia De aquel muchacho En huesos Que iba A la barbería Y diez veces Le preguntaba El barbero Que cuánto Le debía Porque Mon Es muy triste No terminar Un verso Aquel muchacho Simple Que perdió La memoria Y que yo Le decía Que comiera Aquella emoción Pura Que al nombrarte Parece Que se abría Las venas Para que se Bebieran Hondo Y tibio Tu nombre Esto Si me parece Que no deja Que el tiempo Gaste Hasta lo más Simple De tu voz Tu sonrisa Y a ti Compadre Mon Que te encontré Una tarde Haciendo el hoyo Puro del futuro Cadáver De tu cuerpo Porque nunca Supiste Que tu muerte No cabe En ningún hoyo De la tierra Yo mismo Que de niño Te conocí En el aire Que respira El pueblo Iba ya Repartiéndome Tu vida Iba Haciéndole Un poco De mis Cosas Iba ya No dejándole Morir Después El campamento Se ocupó De tu nombre De tus Cosas Mayores Y era Y era Y era Difícil Ya Que como Un hombre Cualquiera Te pegaras Un tiro O te entregaras A menudencias A pequeñas Manías Porque hasta Aquellas Inútiles Palabras A tu gato Tenían ya Un sentido Porque así Son Don Mon Todas las cosas Que pertenecen A lo que ya Tiene Tamaño De destino Un simple Canto De gallo Que despierta Las cosas De la mañana Toma de pronto La estatura De un siglo Si entre las cosas Que se despiertan Con su canto Se levanta Un caballo Con la historia En el lomo Te estoy diciendo Esto Viejo Mon Ahora En que hacer Unos versos Y ponerse A decirlos Es un peligro Tan grande Como ponerse A hacer la patria Con sables De madera De sándalo Porque nosotros Los que hacemos Estas cosas De sueño No estamos Preparados Para la fiesta Del honor Con precio Yo voy A ratos Ciegos Que tocan Su instrumento Por unos cuantos Cobres Muchas veces Después de sus Canciones Voy a verme Al espejo Y miro bien Mi cara Para ver Si es la mía Porque a veces Cuando cantan Los ciegos Muchas cosas Del cuerpo Voy dejando No sé a dónde Por eso Pregunto Por mi nombre Cuando cantan Los ciegos Te estoy diciendo Esto Porque a veces Lo que nació En tu pecho Lo tienes En la mano Te estoy diciendo Esto Viejo Mon Porque a ratos Hablas conmigo Cosas Que hablando Cuando no me Dices He caminado Mucho Por los ríos Que vienen De tu cuerpo Cuando oscuras Te hicieron Y sé que Cuando sangras Te salen Por las venas Los sueños Más varones Es que Desde hace Tiempo Tú Construyes La patria Destruyéndote Poema 1 La tierra Por aquí Cuando madruga Siempre despierta Con las amapolas Que nacen De repente En las pistolas Aquí Donde las balas Se redimen Donde un dedo De mon Es una historia En esta tierra Es caballero El crimen En esta pequeñita Geografía En donde siempre La palabra macho Es una catedral Desde muchacho Aquí Donde la voz Está en el cinto Entre la dentadura De las balas Entre la dentadura Del instinto Aquí El crimen No tiene olor A plata El hombre aquí Para matar Es niño Porque también Para ser niño Mata Aquí en mi tierra La que en la cintura Lleva un cuchillo ¿A qué saben ¿A qué saben los ríos? Tu sangría ¿Y a qué saben Las piedras De tus callos? Porque tu cuerpo Es una geografía Compadre Mon Pero la tierra Asciende Tu corazón No cabe en la moneda Su tamaño Su tamaño Su tamaño tan grande Lo defiende Y en el filo Lo vi De la navaja Tú lo tirabas A los desafíos Como aquel corazón De la baraja Pocas cosas Son tuyas Como aquello Que te late Y lo sacas Pero el filo Pero el filo Que se mancha Con él Está más bello Ni tu caballo Que ganando meses Es la mitad De tu figura Y sabe ser Familia De balas Y de peces Ni tu acordeón Que cuando lo exprimías La gente De la tarde Ya miraba Por el aire Los trapos De tus días Hasta los bueyes De los ojos Llanos Tras el bollero Que regresa triste Con la palabra Hombre Entre las manos Hoy Ni los cerros Que ya no veo Con sus barbas De niebla Que se queman Antes que el día Con el tiroteo Nada tiene más La tierra enfurecida En nada Hay ya más campo Cuando sale Cuando te sale El campo Por la herida Es que Compadre Mon Cuando yo quiero saber El mapa de la tierra Miro La carta De tu piel Cosida a tiros Poema 3 Y aquí Compadre No Mon Aquí en el río Cabe el cielo Lo mismo Que en tu mano Cabe la historia De tu caserío Nada mejor Que oír hablar Tu dedo Aquel que aprieta Tu gatillo Y pone Pone de pronto Hasta valiente Al miedo Tu sonrisa Caía como un hacha Sobre los hombres Cuando tu botín Era sobre tu potro Una muchacha Aquí Recuerdo Tus amaneceres Cuando pasaba Tu caballo tibio Con las zancas Fragantes A mujeres Cuando en la madrugada Las estrellas Eran Los agujeros Los que hacía Tu pistola Buscando hacer el día Buscando hacer el día Por eso aquí Frente a tu potro Cayo Tanto en la noche Su galope Oía que era La madrugada Tu caballo Pero tal vez La tierra No lo sabe Oigo Que su galope Llena al tiempo Que su galope En el presente Cabe Tierra por ti Compadre Mon Durando Tú que nunca Quisiste ver El cielo Para que no Te hiciera Un poco Blando Poema 18 Que bien Compadre Mon Tu voz de mito Se me ensanchaba Cuando me decías En aquel vientre Me madura un grito Y como si apedreara Al tiempo humano Sale otra vez Tu voz Llena de pájaros Sube otra vez Como entenado grano Tú que no vuelves Imitando el río Más Por el vientre Aquel Que hundió Tu goce Oye tu voz De nuevo El caserío Nueve lunas Lo van Desenterrando Es aquel grito Que enterré Dormido Hoy Está Dios Más criollo Trabajando Tendrá Un caballo Grande Y siete novias Y no verá la mar ¿Para qué verla? ¿Para qué Con un potro Conocerla? Tu grito Es corto Pero no es estrecho Tierra es ancha Pero siempre cabe En lo que te golpea Dentro El pecho Muy bien Alejandra Justo Justo La palabra Ya ves Herida tú Lo aprendieron Lo aprendieron todo Lo hipotecaron Todo Pusieron triste Hasta los dientes De los niños El aire Lo ficharon La atmósfera Tenía su agrimensor La palabra Era un ruido De espada Sin historia Pero Raúl Ni tus pies Ni tus pies Ni tus pies Ni tus pies Que luchan Con vacíos Pesados Ni el rostro Peligrosamente Manso De tu silencio Cuidadoso De no matar Hormigas Pero no Que no vengan A la ciudad Tus cosas Porque Raúl Qué hermoso Estás Sin calles Con tu vaca Tu silbido De pájaro Tu leche Primitiva Igual que un niño Triste Con su trompo Yo sé Que todavía Tú aúllas Con la lluvia Y la palabra Hombre Se quema Entre tus manos Pero quédate Allá Raúl Quédate Con tus uñas Vegetales Quédate Cor y los siglos Que amasando azucenas Fabrica tu sonrisa Quédate con los siglos Que amasando azucenas Fabrica tu sonrisa Ya sé que estás desnudo Pero Raúl Aún pones algo En tu carne Tu sonrisa Retacito de gasa En tus heridas Carta bajo la lluvia La gente de mi pueblo La que acostumbra En cada puerta A comadrear el alba Me cosquillea el instinto Me lo avispa Lo madruga Lo madruga Mucho antes Que el gallo Y empujándolo Como en su primer Quitrín Que rodaba Santiago Se va de vena En vena Por mi cuerpo Hasta el alma Como de puerta En puerta Desde el horno La espiga Va en su tibia Fragancia Dando el alma Del trigo Esto también Lo sabe Casi azul Domitila La domadora De comadre Mom La que suave Abre sus manos De patio Y siente Que se llenan De las barbas De Mom Y siente Que sus dedos Se pueblan De refranes Y el pueblo En ellos Cabe Igual que todo El cielo Cabe En una ventana Pero todo Todo está aquí En mi sangre La flaca Silla antigua Mi candado De tabla Ya está El contrabando Ya está De contrabando La palabra Manuel Porque es mi nombre Pero aquel apodo Es el que juega Con el perro Y canta Bajo la lluvia Y se le pone Ronco De tambores El pecho Cuando lo atolondran Los truenos Y los rayos Hablo ya De aquel niño Que al cochero Con el seco Relámpago Del látigo De pronto Enfurecía Sonándolo Y buscando A hacerle Ramalazos A un polizón Mi apodo Es que Manuel Aún Aún no No me llamo Yo Todavía llueve Mucho en mi pueblo Todavía Yo no puedo ser hombre Cuando llueve Cuando cae agua gorda Me pongo a hablar Con alguien Toco el espejo Y veo Si es mi última cara Porque comprendo Que tengo Que buscarme Cuando llueve Es que todo Todo está aquí En mi sangre Por eso Siempre llueve En mi pueblo Y terco Hay un niño Corriendo Con su apodo Que a ratos Grita alegre De truenos Y huracanes Porque siempre Hay un compadre Mon En la tormenta Bueno Continuamos Con la biografía En 1951 Él publica Un libro De poemas Que se llama Los huéspedes secretos Luego en 1956 Libro de poemas Sexo y alma En el 62 Un poemario 14 mudos De amor Y de estos últimos Señalan Que el erotismo Tiene su punto Culminante En la obra De Manuel Dice que es un poemario Exquisito Por su belleza Estilo y profundidad Por su consistencia Y es uno de los puntos Más elevados De toda su obra Corresponde A una etapa De madurez De Manuel del Cabral Como escritor Y dice que hace Una utilización Muy inteligente Del tema sexual Como denuncia política Yo he intentado Buscar estos libros Pero no los he encontrado En internet Lo he pedido Ahí uno en Australia Pero pasa que todavía No me ha llegado Así que El de 14 mudos De amor Si más adelante Los recibo Puedo subir Algunos Que los extraerá De ahí Hay una anécdota Que cuentan Que en una ocasión Juan Bos Que es un cuentista Ensayista Novelista Narrador Historiador Educador Y que después Se convertiría En el presidente De la República Dominicana Lideraba por entonces La lucha En el movimiento De liberación dominicana Contra la dictadura De Rafael Leonidas Trujillo Y él se encaminaba A Chile A participar En un congreso Entonces Al llegar al aeropuerto De Buenos Aires Y hacer el transbordo Se encontró Con Manuel del Cabral Que claro En ese momento Él era ministro consejero De la embajada dominicana Y le esperaba Para recibirle Y darle un fuerte abrazo Entonces dice Que Juan Bos Le dijo Cunito Pero tú te estás volviendo Loco Si Trujillo sabe Que tú veniste A recibirme Eres hombre muerto Y del Cabral Le respondió Ay Juan Qué carajo Sabe Trujillo De literatura Y de poesía Él se convirtió En aquella En aquel viaje En un ayudante Hasta que Bos Pudo hacer El transbordo Hacia Chile En 1963 Se instauró La primera democracia Dominicana Con la presidencia De Juan Bos Y entonces Él le designó A Manuel Como embajador En Chile Siete meses después Un golpe de estado Saca del poder A Bos En Chile Y bueno Perdón En la República Dominicana Y se produce Una rebelión popular Y Estados Unidos Ejecuta Su segunda intervención Armada Contra la República Dominicana Entonces El poeta Manuel del Cabral Es indignado Por ver Los miles De soldados Extranjeros Invadiendo Su isla pequeña Escribe en Chile El emblemático libro La isla ofendida Que vamos a leer el poema Poco después El gobierno de facto Encabezado por un consejo De estado Toma represalia Contra Manuel del Cabral Y lo destituye Entonces Él regresa a Argentina Donde permanece Sin empleo Hasta 1966 Año que Joaquín Balaguer Instalado en el gobierno Por las fuerzas de ocupación Le devuelve la plaza En Buenos Aires Con el rango De ministro consejero Dice que En Buenos Aires Se vinculó A figuras De la dimensión De Pedro Enrique Zureña Ernesto Sábato Nicolás de Avellaneda Quinquela Martín Jorge Luis Borges María Belén Loaces Y Nélida Pesagno Con Pedro Enrique Dice que cultivó Una relación especial Y que Él dice De Pedro Decía De Pedro Enrique Que le había transmitido Las enseñanzas De su humanismo Argentina Significó Para Manuel del Cabral Muchísimo Casi todo para él Escribió en ese país Sus mejores libros Dice que El destacado Académico argentino Conocido por su vocación Socialista Americanista Y antiimperialista Manuel Ugarte Tras dedicarle Cientos de horas De estudios Escribió El libro de Cabral El libro de Cabral Un poeta de América Hablando sobre su poesía Manuel del Cabral Levantó su voz Por los oprimidos Por los negros Por los criollos Y por todo Por todo El que padecía Defendió La República Dominicana Su país En todos los momentos Más apremiantes De la trayectoria Que tuvo En los ochenta Él regresa Definitivamente A la República Dominicana Allí fue Premio Nacional De Literatura En el año 1992 Dice que también Fue propuesto Para el Premio Cervantes En España Para el Caonabo De oro En Santo Domingo Un premio Importante Y en Madrid Para el Prometeo De oro En Buenos Aires Fue galardonado Con el premio De literatura Martín Fierro Que es uno De los premios Más importantes En Latinoamérica Y en Europa Y dice Que Gabriela Mistral Consideraba Manuel del Cabral Como uno De los cuatro Grandes poetas De América En aquella época Junto con Rubén Darío César Vallejo Y Pablo Neruda Es el poeta Dominicado Más antolojado En el Mayor Bueno El que mayor De difusión Alcanzado En el extranjero Si queréis Pasamos a la segunda ronda Vale Y ya vamos Vamos avanzando Un poquito más ¿Quién lea a Olga? Si alguien lea Venga Alejandra Vale Ya Ya Aire En una esquina Está el aire De rodillas Dos sables Analfabetos Lo vigilan Pero yo sé Que es el pueblo Mi voz Desarrodillada Pone a hablar Muertos Sin cruces Mi guitarra Pedro Se llaman Los huesos De aquel Que cruz No le hicieron Pero ya Toda la tierra Se llama Pedro Aquí está El aire En su sitio Y está entero Aquí Madera La de carne Alta Tierra Suelta Mi guitarra Aire Durando ¿Quién ha matado Este hombre Que su voz No está enterrada? Hay muertos Que van subiendo Cuando su ataúd Más baja Este sudor ¿Por quién Muere? ¿Por qué cosa Muere un pobre? ¿Quién ha matado Estas manos? ¿No cabe En la muerte Un hombre? Hay muertos Que van subiendo Cuando su ataúd Más baja ¿Quién acostó Su estatura? Que su voz Está parada Hay muertos Como raíces Que hundidas Dan fruto Al ala ¿Quién ha matado Estas manos? Este sudor Esta cara Hay muertos Que van subiendo Cuando más Su ataúd Baja La isla Ofendida Santo Domingo Ataúd De la OEA Aquí está Ya la autopsia De la sucia La higiénica Asquerosa Celestina Sin pueblo Que venden Nuestros pueblos Mi pequeño País Solo Solitario Ha tenido El honor De enterrar Enterito Ese cadáver Y que apunta Que apunte El notario Lo enterró Sin ayuda Y que apunte El notario Lo enterró Sin ayuda Sin embargo Todavía La difunta Se mueve Los huesos De la O De la E Y de la A Recorren Los palacios Sinvergüenzas Se disfrazan De libertad Hacen discursos Con palabras Arrodilladas Mientras tanto Legalizadas Ametralladoras Balas Sin pasaporte Que ponen Gringo El aire Balas Con leyes De sonido Rubio Balas Extrañas Siguen Siguen Violando Mi pequeña Geografía Sin embargo Los huesos De la O La E La A Tranquilos Y orgullosos Llegaron A un acuerdo ¿A cuál? A que no ha pasado Nada Pero los muertos De mi pequeño país Hicieron un esfuerzo Se levantaron Y están con ellos Discutiendo ¿A quién viene a ver usted? Hoy está el pueblo En mi cuerpo ¿A quién viene a ver usted? ¿Usted no ve que esta herida es como un ojo de juez? ¿Usted que se trae los grillos? ¿A quién viene a ver usted que anda más con el instinto que con los pies? ¿Usted que trae el olfato? Usted que trae el olfato Pero con luz viene a oler Meta la conciencia aquí Y no la deje en la piel Usted que se trae la bala Viene a saber por qué fue Si hay un rico en este lío Si hay un rico en este lío ¿A qué viene? ¿Para qué? Aquí solo hay una boca Hay una voz Una sed Un trozo de grito sangra Lo cortaron como res ¿Usted que se trae las llaves? ¿A quién viene a ver usted? Ve a estas manos callosas Ropa rota y sin zapatos unos pies Usted que se trae las manos pesadas como pared ¿No ve el hambre? ¿No la ve? Tápenle el grito a este hombre Y aunque es más la voz que el pie Pónganle grillos Que solo el pobre cabe en la ley ¿No ve que la sangre huye Y no se sabe por qué? Pero yo sé que hay aquí Quien se la quiere beber ¿A quién viene a ver usted? De Manuel de Cabral Poemas, editorial El francotirador, 1999 ¿Cuánto le cuesta el cielo a un campesino? ¿Cuánto le cuesta el cielo a un campesino? Diez velas para que llueva Otras diez para que escape Escampe Un año de abstinencia sexual Con cielicida Solo un huevo en las tripas protestantes los lunes Diez pesos para ungüentos a las llagas de sus rodillas Que son las cenicientas de todas sus promesas Un caballo y un pollo para la sotana Y también la sobrina por las dudas Mientras tanto Empezaron los perros a ladrar a la radio Algo se está pudriendo Algo de pesticida tiene ya ese ladrido Los hombres no saben morirse Los hombres no saben morirse Unos mueren no queriendo la muerte Otros la encuentran en un beso Pero sin estatura Otros saben que cuando cantan No le verán la cara Los hombres no se mueren completos No saben irse enteros Unos reparten en el viaje sus retazos de muerte Otros dejan el odio para cuando vuelvan Otros se van tocando el cuerpo Para saber si salen de la trampa Los hombres no saben morirse Unos van dejando su yo sin comprenderlo Van dejando basura para escoba esotérica Otros se vuelven hacia dentro ante el vacío Pero todos Con el cadáver de su tiempo al hombro Todos Todos Son el uno El uno Que solo por amor Vuelve a la tierra Del libro Los huéspedes secretos Huésped mayor en tres iniciaciones Inicio primero ¿Tendrán los ciegos Oh infinito Más niebla que los ojos que te miran? He procurado contemplarte con la tranquilidad Que me es dable como humano Luego he querido hablar Pero he comprendido que el sonido no es puro Solo cuando yo estoy junto a los niños A nombrarte Me atrevo Oh infinito A veces me es difícil convencerme de que estoy hecho del material de tus distancias Pero si no viviera entre las sombras ¿Con qué estuvieran hechas mis preguntas? Si no existiera la muerte de una madre o de una niña ¿Cómo podría pensar en ti En tu impasible silencio de grandeza? ¿Cómo puedo ser hombre si tú desde lo alto me enseñaste a ser niño? Inicio segundo Si en el temblor de una hierba con rocío Puede mi instinto alimentarse de tu espacio ¿Con qué ojos puedo mirarte? ¿Con qué fuente puedo concentrar tu inefable estatura? Una ventana abierta poblada de tus altos secretos me recoge A ratos Con una quietud Con una serenidad Que solo comprende tu silencio de estrellas Suelo entonces conversar conmigo mismo Y acurrucado en mi propio pensamiento Encuentro que es un crimen que me llame Manuel Encuentro que es un crimen el tamaño del hombre Encuentro que es un crimen su tamaño de carne Y solo tú, oh infinito Recoges mis preguntas Te ocupas de esta hormiga Te ocupas de limpiarle su mirada y la frente Te ocupas de quitarle su cantidad de tierra Porque tú, solo tú, inevitable infinito Eres humilde en esta brisna de hierba húmera temblando Enseñame a decírselo a los hombres Inicio tercero Hoy he recobrado todas mis fuerzas Que tienen su secreto tan justo Tan virgen como el de los astros Pero el hombre puede derribar desde su frente A las bestias que viven en su sangre desde su origen Y entonces, oh infinito A pesar de tu extensión A pesar de tu altura A pesar de tu distancia sagrada La pobre criatura del hombre Podrá sin gran esfuerzo Comprender que todo aquí es vorágine Pura vorágine Y podrá también comprender Que lo soltó un hondero Que somos una piedra Quizá la de David Una piedra que hace siglos Anda en busca de su blanco Pero una piedra Ay, que no encuentra al gigante Porque inefablemente rueda dentro de él Oh infinito Solo mi nacimiento puede dolerme Igual que tu presencia virgen Ante el hombre Huesped primero Los ríos todavía no robaban paisajes Aún andaban tibios por las venas de Dios Y todos los caminos comenzaban apenas A dibujarse en las arrugas de su frente La espuma de los peces meditaba Ya inédita En los bucles del amo El huracán era aquello Que solo fugaba En una débil visita de fragancia Cada vez que movía su labio El gran anciano Fue así como saliste Para que la mañana No asustara a las bestias Primeras de la tierra Huesped súbito Ahora estás aquí Pero puedes estar Tú dices que te llamas Pero no No te llamas Desde que tengas nombre Comienzo a no respirarte A confirmar que no existes Y es probable que desde entonces No te nombre Porque cualquier detalle Una línea Una curva Es material de fuga Porque cada palabra Es un poco de forma Un poco de tu muerte Tu puro ser Se muerde presente Se muere Hacia el contorno Se muere Hacia la vida Huesped caído Después de aquel aliento De sagrada neblina Después de aquel gran soplo Se veían los duendes Fabricando las cosas Luego Comenzaron los gritos A tener su tamaño Pero el pensamiento Todavía era un pájaro virgen Que buscaba Donde ser habitante De la tierra Y se posó en aquello En el árbol Que huye de la tierra Hacia ella En el más hondo E inquieto De los árboles En el árbol Ardiendo De la sangre Después Oh Cáscara del viento Ven a oír este ruido Este fruto sonoro Esta palabra líquida Que corre Como un látigo Pegándose a sí mismo Rabioso De su encierro Ven Ven a oír Este insomnio En su oficio más puro Este temblor Que canta Ven Oye la sangre Que la sangre piensa Bueno Si queréis Continuamos Porque si no está cruz Pues continuamos Con él Ya viene Parece Vale Sí Huespe No quiero Lo comprenden los hombres Lo comprenden las cosas La mariposa en llamas La terca que se muere Solo de claridad De claridad secreta Se llama así la fiebre Busca su nombre Todo lo que tiembla Pero aquello que late Sin agua Sin viento Sin lumbre Sin tierra Lo comprenden los hombres Lo comprenden las cosas ¿Qué hace aquí este huésped? ¿Qué hace aquí en la carne? Este temblor tan limpio Tan exacto Tan plural Y con cara de mi origen Todo está como el agua Como la ola Solo el temblor Me inventa Cada instante La musicita ¿Qué es? Con música ¿Qué lea otro? No, no, espera Toma Huésped no quiero Huésped ya entero Toma Huésped ya entero Y ahora Mientras oigo Un gris rumor De flautas antiguas Los hombres Hablan apresurados De comercio Yo no sé De dónde estoy llegando Pero me encuentro Anormal Entre los hombres Con espadas Ellos se rodean Y viven De eso que sirve Para la salud animal Ellos mueven la lengua Con cierto juicio De hormiga Son metódicos Conocen cuántas veces Es que debe solamente Moverse Su lujoso sentimiento Pero tú Pequeña ironía Que te llamas Hombre Sabes lo que es Pensar para siempre Porque no tenemos Otra cosa Frente a las estrellas Me ha pasado Y ahí termino la ronda Vale Muy bien Bueno Continuamos en la última parte De la biografía Reseñar que su producción Como cuentista También es bastante amplia Y bueno Apreciada por el público Y la crítica En su producción de cuentos Se encuentran Veinte cuentos Los relámpagos lentos Y cuentos cortos Con pantalones largos En cambio Como novelista No tuvo tanto éxito En 1970 Publicó su novela El escupido Y en 1973 El presidente negro En ella predijo Que en los Estados Unidos Sería elegido Un gobernante de color Cosa que Dada la discriminación racial Pues se veía como imposible Y bueno Se produjo en 2008 Con la juramentación De Barack Obama También escribió Ensayos Piezas de teatro Y un libro Autobiográfico Historia de mi voz En 1964 También fue pintor Y dicen que Una parte de su producción Aún permanece inédita La Fundación Manuel del Cabral Que está a cargo de su hijo Difunde la obra De Manuel del Cabral Después de su fallecimiento Y Octavio Paz Dijo de él Tengo A manos A manos Obras que me enviaron Sobre todo Del gran poeta Manuel del Cabral Muy interesante Y quizás La más completa Y sustancial De la República Dominicana Han dicho de él Que bueno Que Manuel del Cabral Se caracteriza Por la fuerza Y la belleza De sus imágenes La contundencia Y originalidad De su discurso poético La variedad Y profundidad De los temas Que aborda La intensidad lírica Que logra En su poesía La ternura mágica En sus cuentos Y prosas poéticas La claridad Y fortaleza De sus denuncias sociales Y la vocación reflexiva De sus introspecciones Otro elemento A resaltar De su obra Es la presencia De los elementos Naturales Como los pájaros Árboles Ríos Brisa ¿No? Transitó las palabras Con lenguaje simple Y profundo Y encontró Pues en los panoramas Del mundo Pues su lírica También Y frente a los retos Sociales Por esa lucha Frente a los retos Sociales Se autoproclamaba Él El poeta Internacional Su hija Amanda Que escribe un libro Que se llama La Chinchina O algo así Dice que su vida Junto a él Fue diferente A la de los demás Niños Porque no fue Un hombre común Dice que le enseñó Los valores intrínsecos De la libertad La obra de Manuel Del Cabral Ha sido reconocida Por su impacto En la literatura Dominicana Y latinoamericana Y dice que ha sido Una gran influencia Para poetas Como Pablo Neruda Y Octavio Paz Quienes reconocieron Su originalidad Y su compromiso social Hay anécdotas Que ya se pondrán En la revista Que hay un novelista Y poeta Que se llama Pedro Peix ¿No? Denunció un poco Ese silencio Al que muchos Grandes autores Se ven Abocados por sus Contemporáneos ¿No? Cuando dice Que hicieron En la Biblioteca Nacional Hicieron como Un encuentro ¿No? Poético Y dice que no Acudió nadie Y ahí reseñó La historia también De Charles Baudelaire Que le ocurrió lo mismo En una situación parecida Y recitó Como si hubiera público ¿No? Y ahí bueno Ahí se va a reseñar En la revista Toda la anécdota completa Contada por él También hay un autor Que contactó conmigo Que se llama Armando Almanza Arbotello Que era amigo De Manuel del Cabral Y bueno Él relata Una anécdota ¿No? En un lugar Que bueno Que también Lo voy a reseñar En la revista ¿No? Que dice Que él tenía Como una rencilla Ahí así Como cómica ¿No? Con un tal Fernández Spencer Que también era poeta Y su adversario favorito Dice ¿No? Y ahí quedaban Para conversar autores Y dice que Haciendo un guiño Del humor ¿No? Para explicar un poco Cómo era el sentido Del humor De Manuel del Cabral Dice Que reseña Don Manuel Con la angélica Arrogancia infantil Que lo caracterizaba En ocasiones Decía que después De Pedro Enrique Zureña Y de Juan Bos La figura literaria Dominicana Más conocida Fuera del país Era justamente Él Manuel del Cabral Todos los presentes Menos yo Se rieron A mandíbula Envidiosa Batiente Y resentida ¿No? Y ahí contaba Anécdota De esas rencillas Que tenían ahí De cómo se reían Y ya con eso Pues bueno Termina la historia De la biografía De Manuel del Cabral Y si queréis Pues pasamos A la tercera ronda Aquí he intentado Escoger Algunos de esos poemas De los que he encontrado ¿No? Que hablan de serotismo Pero ya digo Que a ver si me llega el libro Y si no lo añado Más adelante ¿Vale? Así que pasamos A la tercera ronda De la audiencia Siempre Y ahora Yo Hueso del canto Súbito Un piano Me mastica el pecho Nunca fueron más tiernos Tantos dientes Yo soy un lujo De este siglo Pienso Secretean mis tripas Como trampas De violines caníbales Esto es vital Pero también romántico Si a través de mi cuerpo Pasan las golondrinas Alimentadas Por mi transparencia Pero un pan Me persigue Si me alelo Más Yo sigo poeta A estafador Se mete mi silencio Carnívoro Más yo Sigo poeta Se me vuelven Ministros Los colmillos Más Yo sigo poeta Los arzobispos Se me cuelan Trepan Hasta mi yo Que está Desente Huyendo Más Yo sigo poeta Pican la piel De mi apellido Hormigas Pero yo estoy De espaldas No soy Tiempo Conspiradores Besan Mis flaquezas Pero mi ser No sale Se me acerca Una voz Pide mi espacio Entretiene Mi sí No mi ¿Por qué? Mi yo No sale El planeta Me dice Estoy volando Son mis alas Le digo Son mis alas Letra Letra Esqueleto De mi grito Pongo Mi corazón Sobre tu muerte Pongo Mis más secretas Cualidades De pétalo Pongo La novia Que he guardado Entre el aire Y mi cuerpo Mi enfermedad De ángel Con cuchillo Mi caballero Ausente Cuando muerdo Manzanas Y el niño Que hay en mí El niño Que sale En cierto día El día En que la mano Casi no trabaja El día En que sencillos Mis pies Pisan los duendes Que están En el rocío Haciendo el oro Joven Del domingo Todo lo pongo En ti Y tú Siempre lo mismo Estatua De mis De mis vientos Ataúd De presencias Invisibles Letra inútil Todo Todo lo pongo En ti Sobre tu muerte La letra No me entiende Sin embargo Oda Para otro idioma Hombre Que habla Inglés Tu sonrisa Viene cuando Hace ratos Que han llegado Tus pies Hombre Que estás callado No callando Dímelo tú No hablando ¿Con qué metal Acuñas Este brillo Que hoy juega En tu sonrisa La que nos llega Tarde Más tarde Que tus uñas Pero aún En la espuma De tu sonrisa Hay olas Hay un pez Educado Que a su hora Es cuchilla La geografía Misma No quiere Ser sencilla Y parece Que a ratos Hasta piensa Tu roca No ves Que ante El caribe Como si nos Buscara La florida Es un diente Que le crece A tu boca Pero no Que no es El cocotero Simple Que gotea Su coco Lo más duro Que ves Si la isla Que tiembla En este poco De sudor De pupila Se le ruega A los negros Con esa gota Lavan algo Más que la piel Esto El aire Lo sabe Mientras tanto El ron Escribe X Con tu pies De turista Y la isla La isla Me la pisa Tu vista Se ve Que por aquí Tú vienes Blanco Pero Tus negocios Como la piel De Haití Más ya Pisando El blanco Silencio Del mulato Con sus ruidos Redondos Tu barato Volumen Anatómico Pasa Fragante A pipa Y así Sobando Perlas Para cuidar Tus tripas Llegas Oliendo A superficie Cuando El hombre Es por aquí Duro Por fuera Más por dentro Blando Es como El coco Que lo parten Y Para aquel Que lo pica Le da Blancas Entrañas Como cuando Sufriendo Se parten Dos La cara Riendo La martinica Sí Esto también Lo sé Sí Cubriendo El horizonte Solo veo Tu corpulento Instinto De civil Jabalí Y también Todavía Mi casa Es grande Pero Siento ahora Que pesan Más que ayer Tus zapatos A fuerza De tu sombra Se hace el sol Más mulato Del tamaño Del mapa Se te ponen Los pies Es que De pronto Suelta Tu sonoro Amarillo Un huracán Que viene Del bolsillo Huracán Que a la vez Juega Con las santillas Y como La sotana Cuando pasa Pone de rodillas Los de casa Ya ves Hombre Que hablas Inglés Tu sonrisa Viene Cuando hace Ratos Que han llegado Tus manos Y tus pies Pequeña Carta A una rosa Déjame ver Que lloras Que tienes Tantos párpados Déjame ver Que gozas Sexo De tantos labios Ya sé Que mi mirada Te hace Crecer espinas Ya sé Que eres Tan vieja Como yo Cuando callo Pero tú Que en tus pétalos Coleccionas Mañanas Tú Que apretando Alas Todo el amor Del bosque Me lo das En tu breve Primavera Déjame Que la mano Te conserve Déjame Digital biografía De los duendes Celebro Del jardín Pasto Del sueño Tú Que encuadernada En pétalos No vuelas No vuelas Pero en el aire Estás Te vas muriendo Cuando te respiramos Cuando empieza A vivir Tu vegetal Cadáver Cuando a vivir Empiezas Como pájaro Como trino Extraviado Que oye Solo el olfato Ya sé Que eres Tan vieja Como yo Cuando canto Sin embargo Yo que en tu Poco espacio Tanto aprendo Te veo en tu rocío Que hay párpados Secretos Vuelvo a tocar Tu abismo Que cabe en una mano Tú Que guillotinada Vives Ya de los vidrios De mi fluvial mirada Siempre triste Tú Que creces De súbito Cuando te da Estatura Mi llanto jardinero Tú Que sin comprenderlo Indefensa En mis manos Me defiendes Plecha del sexo Dios terrestre Plural Como el verano Trampa Por donde llegan El espacio Y el tiempo Catedral De secretos Sorprendidos Tú Solo Y todo Sexo Lo demás Un montón De cuchillos En los ojos Unas viudas Por ti Resucitadas Un enfermo Que ruega Que no laven Las sábanas Del lecho Sucio De primavera Violentada Y el Sesentón Sentado En sus horarios Para que en sus arrugas Caigan besos Sonoros Y redondos Como monedas Tristes Y el Narcisista Que una novia Tiene en cara Curva De su cuerpo Que es todo Todo sexo Y se besa Y se cuida Como un número Terriblemente Solo Ahora Está lloviendo Pueblo Adentro Y es Materia No simple La de la costurera Que cantando Parece que va Cosiendo Por sus huesos Nombres Y va llenando El aire De cosas Masculinas Amuletos De Juan Bueyes De Pedro Pero De las nieblas Llegando Solo Es Guaco El campanero Que le llena El cuerpo De la boda Imposible De los pájaros Porque es Guaco Animal Dulce Como un fruto A tiempo Es que también Sabemos Que cuando De tu trampa Inevitable Sale el tiempo El aire Crece Como un hombre Sin embargo Solo Toma altura Solo Cuando se pone Del tamaño De un grito Pero callemos Que la madera Grita En primavera Sexo cumpliendo Digitales delicias Gobiernan superficies El lecho cruje Cruje de pueblo Fabricado a besos De pronto Un sudor blanco Roba el futuro En gotas Y un sabor Hay de mar Que busca No ser agua Sabor de ropa Derrotada A clima A ternuras De plumas Prisioneras A mañana Que anda Por su cuerpo Por su aluvión De tibia nieve A sueldo Censo Precipitado Derretido Pequeña muerte Desprendida Viva Desprendida Invadiendo Dominios De líquidas Raíces Y a ocultos Empujones Azules Por sus venas Nadadores Extraños Materiales Secretos Que galopan Cruzándose De vida Un resbaloso Mundo De minutos Con siglos Un semental Tumulto Que anónimo Prepara Espacios Dolorosos Números Obligados A levantarse Como héroes Sin embargo Gomas Hay ataúdes Hay ataúdes Redes Para mariscos Terrenales Se coagulan Se coagulan Sus ángeles Sin puerta Cielo De caucho Eunuco Los ahoga Mata Sus puros Empujones Blancos Mata Sus furias De humedad Reunida Pero terca Toda la zoología Se le sube A su cuerpo Por sus manos Elásticas Como palabras Por el valiente Oficio De pan Que hay en los senos Anda un blando Anda un suave Anda un dulce Silencio De leopardo Y la materia Tiembla Tiembla Sobre goticas Y birretes Sobre encuadernadores De siglos Educados Y como un dios Que entra Apartando trigales Enlutados Solo su clima Sólido De súbito Abre auroras Profundas Vigiladas Para poner De pie Cada año A la tierra Mujer Con anillo Mujer Que estás Un poco En este anillo Casi un poco Tal vez Lo que dura En el lecho La palabra Mujer Mujer Que cabes En un ruido Rubio Mujer Que pasas Por mi boca Como el agua Que no quita La sed Mujer Que te repartes En mis cosas Mujer Te estoy tocando Ahora Pero ahora Solo toco Tu piel Cuando estás En mis dedos Me pareces De viaje Tal vez Es así Como quiero Pero no como amo Déjame Déjame que me quite Este lujo Del cuerpo No ves Que me pesa Este anillo No lo ves Déjame que te use Con los ojos Qué bien Los ojos Se me llenan De paisajes De tren Es que hay algo Pasando No lo ves Tú del tamaño De mi lujo Solo Mujer Que rodeada Estás Por este anillo De honradez Me quitaré Tu nombre Repartido Tal como Cuando llego De la calle Que me quito Del cuerpo Cotidianos Detalles Ya ves Mujer Que eres A veces Propiedad De mi alma Y a ratos Propiedad De mi piel ¿Sigue? Ahí se termina Se termina ahí Pues En la revista También Eran algunos Otros poemas Que encontré Pero que ya Está bien Por la tercera ronda Y bueno Muy bien ¿Cuántos libros Tiene? Pues Habla de más De no sé Si 80 O así 70 u 80 Tiene una producción Bastante prolífica Entre poesía Novela Ensayo Cuento Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Estupendo Bueno Pues seguimos La semana próxima Si todavía no te has Suscrito A la revista Poesía Más Poesía Entra en la página web Suscríbete Que es gratis Cada semana Llega tu correo El número Nuevo Y además Puedes participar En los comentarios Y formar parte De esta comunidad Maravillosa De poesía Nos vemos La próxima semana Muy bien Nos vemos La próxima Muy bien Adiós Hasta luego Buena semana El lema de Grupo Cero Es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace Que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una Experiencia Nueva Es una Las Son 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 ... Gracias.